Hola amiguitos de WIPAS TV, ¿cómo están? Mi nombre es Lolita y profesor Jairo, ¿qué tal si le decimos a los niños si aquí jugamos? Hola Lolita, sí, claro. En Ansan utilizamos juegos de estresa mental. ¿Y cómo aprenden los niños? Bueno, en Ansan utilizamos como herramienta principal el ábaco japonés. Es una técnica que viene originaria de Japón, de todos los países asiáticos, y es la herramienta principal para hacer el desarrollo mental. Utilizamos las matemáticas y nuestras manos visualizando el ábaco japonés para ser más rápidos que una calculadora. ¡Uy! ¿Podemos ser más rápidos que una calculadora? Claro Lolita, con nuestro entrenamiento hacemos desarrollo cerebral utilizando los tres sentidos de nuestro cuerpo, como en la vista, las manos, el tacto, el oído, y vas haciendo el cálculo mental en tu cerebro. De esta manera hacemos desarrollo cerebral y creamos nuevas conexiones neuronales. Entonces, ¿en qué consisten las clases de Ansan con juegos? ¿Y la idea es que los niños en nuestras clases, parte del entrenamiento cerebral, le dediquemos unos 20 minutos, media hora, a resolver problemas y a trabajar con el IQ Games? ¿Conoces el cubo Rubik? ¿Qué es el IQ Game? Los IQ Games son juegos de estresa mental. ¿O qué tal si le enseñamos a los niños cómo se juega? Lolita, ¿qué tal si jugamos a camuflaje? Vamos a poner estas fichas y en el lugar que corresponden. Entonces, el oso tiene que quedar en la nieve y el pescado en el lago. Es correcto. Entonces, Lolita, ¿me ayudas si vas poniendo las fichas en el juego? Ok, en este juego los niños se les pone un problema y ellos tienen que dar el resultado o poner todas las fichas. La idea es que todas las fichas queden puestas en el tablero. Lo que hacemos es poner a los niños a pensar, a desarrollar problemas. Entonces, hay múltiples formas de desarrollarlo y los niños pues escogen, digamos, la correcta. Muy interesante. ¿Qué tal si invitamos a los papitos aquí para que traigan a los niños a usar? Muy bien, Lolita. Hacemos la invitación a todos los papitos de Neiva a que nos visiten y le den una oportunidad a sus hijos de desarrollar su cerebro mental. Este fue un reportaje de Lolita para Wipas TV. Chao. Chao. Chao.